Ayer decenas de familias en el distrito de Agua Blanca fueron desalojadas por la policía. Vamos a ese sitio con Paola Fernández. Paola, buenas tardes. Nuestro noticiero fiel a su misión de visibilizar a los sectores vulnerables acompaña a las familias desalojadas. Dígame, ¿qué entidades estatales están acompañando a las familias? Estefany, buena tarde. Este es el panorama que se observa a esta hora en el barrio de Las Orquídeas, en el oriente de la ciudad, donde decenas de familias siguen siendo desalojadas. Muchas de ellas tuvieron que pasar la noche en la calle y aseguran que ningún organismo estatal ha venido para auxiliarlas. El panorama en el barrio de Las Orquídeas es devastador. Las familias que fueron desalojadas pasaron la noche en la calle, donde improvisaron cambuches con sus colchones, armarios y pertenencias. Nos dejaron sin agua, sin energía, tenemos niños pequeños, no hemos ni siquiera ni desayunado, no hemos comido nada, las cosas en la mitad de la carretera. Dicen que las van a llevar, ¿a dejarlas a dónde? Aquí estamos mal. Nosotros tenemos niños pequeños, ¿cómo nosotros más si anoche pasamos la mitad de la noche aquí en la carretera? Berta Solís narra el drama que vive, porque no tiene a dónde ir con sus nueve hijos. Una vivienda para uno meter a sus hijos ahí, porque yo tengo nueve hijos, y ahora que estoy acá me están sacándome, lo sacan a uno queriendo, lo sacan como a un perro. Otras madres aseguran que han sido maltratadas y a pesar de que les están vulnerando sus derechos, ni el personero Andrés Santamaría ni el defensor del pueblo, Carlos Hernán Rodríguez, han llegado para atender sus casos. Los únicos que han hecho presencia son decenas de policías que escoltan al personal que derriba sus casas. Y a nosotros nos han pegado, hay niños que están quemados, tenemos las cosas afuera. Si fuera llovido anoche, todas las cosas nos fueran dañados. Y a ellos no les importa, hoy vienen de la misma manera. Nada, nada, aquí nadie nos ha venido a dar nada, ni siquiera un plástico para que nos tapemos si llueve, nada. Nosotros estamos mal, por favor ayúdenlos. Sin comida, sin agua y bajo el inclemente sol se encuentran decenas de familias. Y habemos muchas familias aquí que estamos también en la misma situación que estoy yo, como niños descapacitados y niñas descapacitadas. Yo no tengo a dónde ir porque la casa que yo vivía era esta de la hija. Pues ella ya quedó sin casa, esto no tengo a dónde vivir. Los habitantes del barrio Las Orquídeas le hicieron un llamado al alcalde Rodrigo Guerrero para que no siga ignorando el drama de estas 75 familias, que por lo visto lo único que tienen asegurado es un futuro en la calle, porque no tienen dónde vivir luego de los desalobos. Estas familias solicitaron la presencia del alcalde Rodrigo Guerrero, de la Personería y de la Defensoría del Pueblo para que verifique la situación en la que se encuentran cientos de niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. Esta es toda la información desde el oriente de la ciudad. Continúe usted, Estefanny, con más noticias en estudio. Gracias, Paula.